Aquí nos encontramos con la panadera. ¿Qué es lo que hace usted? Hola, qué tal, buenos días. Aquí desde Oakland, California. Ahorita vamos a poner este programa para hacer este tipo de maderas aquí. Vamos a poner el programa acá. Apoquete acá, por favor, caballero. Vamos a poner lo que es aquí. Vamos a poner el código para entrar a la computadora. Ahí está. Vamos a abrir los programas. Vamos a buscar. A 15 pulgadas. Ahí está. ¿Dónde está? A 15 pulgadas. Aquí. Ahí está. Ok. Ahí está todo perfecto. Lo vamos a prender. Vamos a verificar. Que todo salga bien. Vamos a hacer uno. Y ahorita lo vemos a ver, miren. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. 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 Aquí está. Esto es parte de lo que hace el señor Victor. Aquí en la compañía. Replicamos que todo salga bien. Aún un cuarto cada distancia. Perfecto. Ahí está. Un cuarto. Un cuarto. Saludos desde Oakland. Saludos desde Oakland. Aquí ganamos billetes. Anda destapo. Aquí ganamos billetes. Vamos a poner cuatro piezas. Vamos a poner cuatro piezas. Vamos a poner cuatro piezas más rápido. Ya. Este es el problema. Esta es la maya técnica. Así trabajamos los de Michacán. La maya técnica. La maya técnica. La maya técnica. La maya técnica. La agarramos de ese lado. Aquí ya son los de un lado. Aquí ya son los de un lado. Lo agarramos de ese mismo aquí. El otro. 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 Lo agarramos del enero